Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My Co-Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ real. Vamos a verlo. Es una máscara donde la tinta se mueve de verdad dependiendo de la respiración y el calor corporal de la persona que la lleva. Usa una tinta que no es tóxica y así se puede respirar a través de ella sin ningún problema. Hay cinco diseños diferentes para estas máscaras. Y lo mejor de todo es que solo cuesta 30 dólares. La verdad es que te compré esta máscara y en una fiesta de disfraces das todo el pego. A mi me ha encantado. Espero que a vosotros también y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver el vídeo y que no se te olvide compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas porque así me echas a mí la manita, hombre. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!